Y seguimos a Siete Histórias, Alexander Alvarado y su grupo, Volta a los Pilos. Y una tarde año, y su vota es reproducciones, siempre en calidad. El día que me vaya de este mundo, no quiero que te pongas a llorar. Si nunca me amaste en el presente, ahora solo quieres tú jugar. Si nunca me amaste en el presente, ahora solo quieres tú jugar. Yo no sé por qué andas hablando a la gente, que me amabas con todito el corazón. Yo no sé por qué andas hablando a la gente, que me amabas con todito el corazón. Todo eso solo era mentira, solo jugaste con mi corazón. Y el día que me vaya de este mundo, no quiero que te pongas a llorar. Si o no, Alexander Alvarado, el poeta de la historia. Chibles, hombre, óyeme, Omar Yair, en Piura, Perú. El día que me vaya de este mundo, no quiero que te pongas a llorar. Si nunca me amaste en el presente, ahora solo quieres tú jugar. Si nunca me amaste en el presente, ahora solo quieres tú jugar. Muchas veces te rogué mala mujer, no lo engañes a mi pobre corazón. Pero todo se acaba en esta vida, algún día tendrás que llorar. Pero todo se acaba en esta vida, algún día tendrás que llorar Pero todo se acaba en esta vida, algún día tendrás que llorar Pero todo se acaba en esta vida, algún día tendrás que llorar ¡Viva la vida! ¡Y se les va a dar pollería! ¡El curso! ¡Fiura, Fiura! ¡MF Record! ¡Donde una se nos éxito!